Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Mundo Artista, mi nombre es Jessy, espero estén súper bien, el día de hoy vamos a hacer este bonito bustier, el patrón ya lo hicimos la semana pasada, entonces por favor ve y lo checas. Vamos a empezar. Para empezar lo que necesitamos es el patrón base, este patrón ya lo hemos hecho la semana pasada, necesitamos una tela de su preferencia que se estire un poco para que se adecue mejor al cuerpo, necesitamos espuma para copa preformada, necesitamos entretela termoadhesiva, si no tienen esta herramienta no importa, pero les recomiendo que la compren ya que nos facilita el corte de estas prendas tan pequeñas. Necesitamos sesgo para varilla. Empezaré con el corte del bustier, aquí ya tengo el corte de todas las prendas, necesitaré dos de cada patrón y dos también de la entretela para forrarla, esta es la espuma que yo les digo que deben comprar, se llama espuma para copa preformada y ya está marcadita, esto nos ayudará a darle un mayor soporte al pecho y forma a la copa. Empezaremos a coser, en esta parte tenemos que dejar un centímetro libre y en esta parte también un centímetro libre y empezaremos a unir por los centros. Es básicamente unir las partes y coser en zig zag, esas costuras las vamos a tapar con un sesgo, en este caso es sesgo de satín, pero ustedes si quieren pueden usar o hacer sesgos de la misma tela, no hay problema, igual les quedará bonito. Doblar así el sesgo a la mitad y en esta parte vamos a coser el sesgo con dos costuras rectas. Les recomiendo que cuando vayan a coser las copas tengan en cuenta cuál es el centro y cuál es el costado, por eso yo las marco y les recomiendo que ustedes las marquen para evitar que se nos confundan y las vayamos a coser mal. Esto por supuesto lo haremos con las dos copas. Y esta parte que tiene costura no importa que quede así, ya que irá por dentro de la tela, entonces no se verá. Y así es como ya queda la parte que irá contra nuestro pecho que obviamente vamos a ver. Pasaremos a coser el pecho en tela, pero primero tenemos que coser la entretela termoadhesiva. Esta entretela termoadhesiva viene un poco corrugada, ahí es donde está el pegante, entonces tendrá que ir contra la parte posterior o de abajo de la tela. También debemos marcar estas partes de la entretela para estar seguras de cada lado de nuestra copa. Pasaré ahora a coser las copas por donde he marcado que dice unir a un centímetro de costura. Y en esta parte central haré una costura de carga para que quede más bonita la forma del pecho y para evitar que esa costura se esté moviendo de lado a lado. Como ustedes ven, mejora mucho el aspecto de nuestra copa. Pasaremos a hacer lo mismo enfrentando la parte superior de la copa con la parte inferior. Tengamos muy en cuenta cuál es el lado del centro y del costado. Acá finalmente ya tenemos hechas nuestras copas. Nuestro bustier que ya hemos recortado el patrón, tenemos que coserlo por todas estas aperturas o cortes que tenemos en los costados, en el centro y en la espalda, a un centímetro de costura. Acá ya tenemos unido nuestro bustier en todas las partes. Tenemos que hacer dos pasos para esto, ya que necesitamos el forro también para cubrir el resto de costuras. Tomaremos nuestro sesgo de varilla. Tiene esta línea, esa es la unión del sesgo. Esa parte tendrá que ir por la parte de enfrente de nuestro bustier. Tengan cuidado con esta parte porque si lo cosen mal, al momento de meter la varilla, se descocerá y habremos dañado todo nuestro trabajo. Proseguiremos a coser bien pegadito a los laterales del sesgo, pero que no se nos vaya a salir o si no, se va a descocer. Juntamos frente con frente del bustier interno y el delantero, y vamos a coser por toda esta parte y por esta parte. Pasaremos a medir qué tanta varilla vamos a necesitar, los tamaños de las varillas que vamos a poner, las varillas plásticas que vamos a poner en el bustier. Dejar aproximadamente un centímetro hacia arriba, ya que en esa parte vamos a colocar un sesgo en la parte de abajo, y si la varilla nos queda muy larga, podremos partir la aguja o estorbarnos al momento de coser. Vamos a meter nuestras varillas, no sin antes pasar un poco de fuego en la parte de arriba y limarla un poco para que no nos vaya a molestar cuando nos pongamos la prenda y para evitar que estas puntas nos descosan la tela. Pasaremos a coser las tiras de nuestro bustier. Estas tiras son de aproximadamente unos 9 centímetros por el largo del moñito, que son aproximadamente 50 centímetros por cada moño, o por cada tira para hacer el moño. Se me ha olvidado recordarles que antes de coser las copas, tenemos que coser nuestras tiras, es decir, por dentro vamos a meter las tiras y luego ahí sí coseremos el centímetro de costura de las copas. Así como están viendo, justo ahí tienen que ir las tiras. Recortamos los excesos, procurando que nos quede aproximadamente un poco menos de medio centímetro. Volteamos la copa, se supone que acá tienen que ya estar nuestras tiras, ¿verdad? Y vamos a colocar alfileres alrededor de toda la copa para pasar a remallar y ya tenerlas listas para que no se nos esté moviendo la tela y la copa preformada. En esta parte del bustier he hecho una costura a un centímetro para que no se me mueva ni el forro o con la parte delantera y para tener en cuenta el centímetro exacto al que voy a coser las copas. Pasaremos a coser las copas. Para esto tenemos en cuenta cuáles son los centros y cuáles son los costados de nuestras copas y justo esta línea que ustedes están viendo acá la tenemos que enfrentar con la línea de la varilla del centro del bustier. Y pasaremos a coser la copa del centro del bustier hacia el costado y luego desde el centro del bustier hacia el centro del pecho. Ok, ya aquí me ha llegado la noche pero no importa. Sesgo de tira o de varilla en esta parte del pecho primero coseremos esta parte que ustedes están viendo acá luego aplastaremos, por así decirlo el sesgo y coseremos al otro lado para ahí poder meter la varilla pasaremos a meter las varillas esto es algo complicado pero con paciencia lo vamos a lograr automáticamente las varillas le dan una forma perfecta a la copa pasaremos a colocar sesgo a la parte de abajo del bustier hay unos sesgos rígidos que podemos usar perfectamente en la parte de abajo o podemos usar uno elástico no hay problema con eso o podemos usar algo diferente que en este caso yo usaré un elástico en la parte de abajo en forma de moritas finalmente hemos terminado nuestro bustier es algo súper bonito de hacer para nuestras jovencitas o para ustedes es una prenda muy juvenil aquí yo ya había hecho otro bustier este bustier fue el primero que hice se me formateó la tarjeta y no pude subirles no pude subirles ese entonces acá le estoy subiendo este son los mismos pasos solamente que difiere la tela ¿cuál de los dos te gustó? déjamelo abajo en los comentarios y bueno eso ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado espero disfruten la confección como yo lo hice no olviden por favor suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que se sube un video no siendo más nos vemos la próxima bye chau chau ¡Gracias!